Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un modelo del que ya os he hablado anteriormente, el modelo de Microsoft Fi 3, la versión mini, de 3,8 billones de parámetros, y vamos a ver cómo trabajar con él en diferentes formatos, tanto con un modelo de Merflow y poder loguearlo y descargarlo de nuestra infraestructura de Merflow, y luego también con dos frameworks que se utilizan para cuantizar los modelos y que puedan trabajar también en distintos entornos, uno es GGUF con la MAG CPP y el otro utilizaremos ONNX, en conjunción primero con una CPU y luego con DirectML de Microsoft para correr esto en una alternativa a la GPU de NVIDIA. de utilizarlo con una GPU, pero utilizarlo con esta librería de Microsoft. O sea que tenemos trabajo, vamos a ver cuatro diferentes notebooks en total, y os explicaré cómo he ido haciendo y un test que he hecho en definitiva para ver cómo los modelos están funcionando. Vamos a empezar por el tema de Merflow. He trabajado para tres de ellos en un notebook de Colab Pro y con el otro he trabajado en local con mi propia, el tema de DirectML de Microsoft, he trabajado en mi propia máquina con una GPU de 4 Gbps. Todos estos modelos están cuantizados, en el caso de Merflow vamos a ver una versión de Brainflow 16, como veis aquí, el tipo de dato, aquí reducimos el tamaño del modelo a la mitad, con este tipo de dato, y ahora veremos si los otros con Integer de 4 bits y en todos ellos con Integer de 4 bits. En uno de ellos incluso con el que vamos a trabajar en la CPU, veréis que estamos trabajando con ese tipo de datos y veremos, vamos a analizar un poco el resultado que nos da de hacer una prueba con un PRON, en el cual vamos a hacer esencialmente clasificación de documentos y ver cómo nos responden los distintos formatos de modelo, tanto en términos de velocidad como en términos de acura, sino de que nos estén respondiendo correctamente. Bueno, vamos a empezar. El primero, como os digo, es el tema de Merflow. Vamos a loguear el modelo en Databricks, para lo cual necesitamos definir, bueno, primero instalamos las librerías que necesitamos. que sepáis, lo óptimo para un modelo de este tipo de FI3 es que utilizan los mecanismos de atención flash. No todas las GPUs, digamos, son compatibles con esto. En este caso, la L4 no lo es. Entonces, sería más ventajoso trabajar con una GPU que tuviera esas características, como una A100 o una H100, pero bueno, en principio, la velocidad que vais a ver es bastante rápido en hacer una inferencia. Supongo que esto se notaría más cuando tuviéramos que hacer PRONs largos o cuando tuviéramos que estar haciendo constantemente inferencia. En principio, el modelo T va a funcionar, pero no es óptimo si no puede utilizar los mecanismos flash de atención, aunque tenga asistadas las librerías. Bien, vamos allá. Cargamos las librerías que necesitamos. Estos notebooks os los pasaré luego, como siempre, para que los podáis analizar en vuestro propio interno. Vale, pues lo primero, aquí tenéis un link que es bastante interesante, que os habla de todos los modelos de Microsoft Fee y con qué se integran, dónde los podéis trabajar, las características, etcétera, etcétera. Está bastante bien. Si tenéis interés en cómo están trabajando, podéis correr este modelo con DirectML, no solo en Python, en otros lenguajes como Csarp o C++. Y bueno, os podéis echar un vistazo por aquí, que está bastante bien esta documentación. Bien, vamos a ver en Google, perdón, en Python, cargamos los parámetros, las variables para poder loguear nuestro modelo en Databricks. Importamos las librerías de Transformers, etcétera, de TORS y de Emmerflow. Estamos utilizando la última versión de Emmerflow, la 2.14.1. Bajamos el modelo. Sabéis que el modelo Fee 3 tiene dos tamaños, dos ventanas de contexto, una de 4.000 y otra de 128.000. Estaba testeando esta de 128.000 para problemas de sumarización. Todavía no me da el resultado que yo quiero, pero bueno, en principio, pues esta ventana es bastante interesante. 128.000 tokens. 128.000 tokens, perdón. Bien, bajamos el modelo con Snapshot.load. Esto nos devuelve aquí un pad temporal donde ha bajado el modelo, aunque aquí, bueno, ya le estáis indicando que lo guarde en la carpeta Fee 3, que es donde tenemos nuestro modelo. Veis aquí, vale, y creamos nuestro Python model con una clase que deriva de la clase PYFUN y esencialmente, como bien sabéis, lo que seguís el canal ya hemos visto esto varias veces especialmente con modelos de Transformers o la librería SkateTime para hacer Time Series Forecasting. Bueno, aquí tenemos nuestro Load Context que en principio, pues está cargando el Tokenizer, la configuración del modelo y el propio modelo. Lo cargamos con Brainflow 16 y luego lo movemos a CUDA y lo ponemos en modelo EVAL. Aquí creamos el Prompt. Esto es una cosa que le he cambiado desde la última vez que trabajé con este modelo pues porque la template que estaba utilizando no era la adecuada. Y aquí, bueno, pues estamos viendo en base a la documentación, he estado mirando y tendréis que hacer algo similar a esto en el cual, pues bueno, pones la parte de usuario y la parte de asistente y dentro de, con este formato y dentro de este formato le pones el input que es la instrucción que quieres mandarle. Este modelo, en principio, puede funcionar como instruction, como complexions que llaman o como chat, pero está entrenado, digamos, para funcionar como un modelo de instrucción. Lo puedes usar también como chat, pero el modelo ha sido diseñado para trabajar con prompts. Y luego nuestra función predict, que es la única que es obligatoria si vas a utilizar un, encapsular un modelo de MF, un modelo cualquiera dentro de un Python model. En la función de predicción, esencialmente tomamos lo que nos viene por el Prompt. Aquí tomamos los parámetros y no los hemos instanciado, tomamos los de por defecto. Creamos el Prompt final con las instrucciones de, o sea, con el inicio y el fin del input y luego el inicio del asistente y luego tokenizamos, generamos el modelo y luego aquí lo único que estamos es sacando, o sea, el modelo PIX3 tiene una curiosidad que es que en la respuesta introduce también el Prompt. Y aquí, bueno, lo que estamos haciendo pues es sencillamente quitarle el Prompt y retornar solo la respuesta que nos interesa. Bien, aquí creamos todo lo necesario para el esquema del modelo, el que vamos a utilizar luego para loguearlo en Databricks. Nos creamos nuestro input esquema, que es un data string con, ya sabéis que esto lo han introducido recientemente en MFLO. Ahora, en vez de crear, podemos, creamos una estructura parecida a lo que hacemos en PySpar, pues creamos el esquema de la entrada, que al final es una columna, es un tipo de un atributo único que se llama Prom. Luego el opus esquema, que va a ser también lo mismo, va a ser un string que va a tener el atributo candidates, candidates y luego los parámetros que vamos a usar dentro del sistema. Estos son, una vez que loguees el modelo en MFLO, estos son los dos únicos modelos que podrás, digamos, con los que podrás trabajar. Por ejemplo, si no defines el TOCK, aquí, no lo podrás luego mandar como un parámetro que tú puedas modificar en la inferencia. O sea, que si tienes pensado utilizar el DOCTRUE o el TOCKEY, TOCPY, los bins, cualquier parámetro que tengas pensado usar de los múltiples que tiene la generación del modelo, pues específicalos aquí, dale un valor por defecto y luego tú decides si lo usas o no lo usas. De esta manera, en este caso, solo vamos a poder usar luego temperatura, no temperatura y le vamos a dar un valor por defecto, que en este caso es 01 y el máximo número de tokens, 1000. Y el modelo de, la firma del modelo, pues lo toma, la construimos con el esquema de entrada y el esquema de salida y las, y los parámetros. Como veis aquí, ya no necesitamos hacer una inferencia para que Emmerflow entienda cuál va a ser la salida. Por otro lado, esto te obliga a conocer completamente cómo son los Emmerflow Types y cómo, por ejemplo, construir un parámetro de input que sea una imagen. Esto cuando trabajemos con un modelo de Computer Vision o con un modelo, un LLM multimodal, pues aquí pues tendría su importancia cómo se define una imagen o cómo se define otro, lo más complejo es una imagen en pocas palabras. Y bien, y luego le damos una, como es un un ejemplo de una entrada, pues en principio pues es un DataFrame en el cual tiene una columna que se llama Prom. Creamos el experimento como estamos trabajando en Databricks, tenemos que utilizar este formato en el cual tienes el el pad del workspace del usuario y el nombre del experimento. Esto, como sabéis, en Databricks pues os crea un una una entrada y aquí veis pues los los distintos modelos que ya he logueado, este el último hace una hora y bueno, ya sabéis que a ver si sale pues bueno, tenéis los que estáis familiarizados con Emelflow y si no, pues tenéis bastantes vídeos en el canal de cómo trabajar con esto. Bueno, ahí tenéis lo que lo que ha logueado el bueno, ahí estamos digamos definiendo el nombre del experimento y aquí lo que hacemos pues esencialmente es hacer un log del modelo al Emelflow para luego poderlo descargar. ¿Por qué por qué de loguearlo en Emelflow? Pues para como os he dicho en varios vídeos anteriores pues para luego poderlo usar en cualquier environment. Una vez que lo has encapsulado en una función PYFAN lo puedes desplegar a un punto de inferencia lo único que tienes que respetar es el environment el environment que le o que le has creado o que o que lo infiere directamente de la máquina donde estás trabajando. Al hacerlo de esta manera tú encapsulas toda la la complejidad del modelo en una en un en una función digamos todo lo que y esa función digamos que tiene como una meta añadida el entorno donde corre con la versión por ejemplo aquí en este caso de Torch de Transformers o de Accelerate. Usamos Accelerate porque estamos utilizando para el BrainFloat 16 el tipo de datos ese y para eso necesitamos esta librería. Aquí lo que estamos haciendo como veis es loggear el modelo con PYFAN una vez que se ha loggeado pues esto ha creado un experimento y lo que nos crea es nuestro modelo en en Databricks para luego cargarlo donde queramos en definitiva como veis aquí pues el modelo está ha bajado completamente ha hecho una copia de lo que es el propio la propia carpeta que tenemos en nuestro en nuestro collab esta misma carpeta la ha replicado allí y bueno estos warnings a ver si los quito porque es un incórdio pero vamos esto no significa nada lo ha subido como veis son 7 7 un poquito más 7 megas de 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 modelo y aquí lo que hacemos es bajarlo de Databricks para para poder hacer inferencia como veis el cargamos el modelo con PYFAN load model y ya esto como hemos visto en otros vídeos con los que hemos trabajado en Emmerflow con esta función puedes cargar cualquier modelo todos van a funcionar con una interfaz común que es el predict y en principio el resto de la funcionalidad queda embascarada por el propio PYFAN model o la propia librería de Emmerflow que es la que te habilita y que te facilita que puedas hacer todo esto ahora me he creado un par de ejemplos texto 1 y texto 2 es un texto cualquiera el otro es un currículum le paso unas clases saco una lista de clases y me creo un prompt que en definitiva es una instrucción para mandarle al modelo y que me que me haga inferencia que me determine si el modelo es un es un currículum o no un currículum algo bastante sencillo pero bueno en definitiva es una prueba como veis aquí una vez que ya tengo definido mi prompt en el que le paso las clases podéis hacerlo cuando esté cuando recuperéis el notebook del repositorio podéis ir a los detalles luego hago aquí la predicción le paso un modelo y aquí estoy calculando el tiempo me ha tardado 1,96 segundos y bueno aquí en principio el primer ejemplo lo ha acertado y el segundo pues lo mismo 1,83 segundos y también ha acertado correctamente el que uno es un currículum y el otro no es un currículum no obstante bueno probar con vuestros propios ejemplos podéis modificar aquí las las clases en definitiva si vais a hacer un problema con multiclases quizás haya que hacer adaptar este este prompt algo un poco más sofisticado por lo menos darles unas instrucciones más concretas verlo verlo en local yo lo que os quería enseñar es como bueno o haceros un ejemplo de como podemos hacer esto en Everflow con una cuantización de Brainflow de 16 y veis bastante sencillo como todo lo que hacemos con Everflow es bastante 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 sencillo bien ahora vamos a ir a otro a otro formato GGUF GGUF es un formato que está bueno lo ha hecho todo el señor Gerganoff que es el propio creador de la MACPP y este es el nuevo formato es un formato binario que digamos que está adaptado para trabajar directamente sobre C++ y en principio con Float 16 o sea que también estamos reduciendo el modelo el tamaño del modelo a la mitad y bueno lo único que este este tipo de modelos pues una vez que los hemos transformado al formato GGUF solo los podemos correr en herramientas pues como LAMA CPP o LAMA o GPT4 o algunas librerías que están diseñadas para trabajar con este modelo en principio al estar trabajando en con con C++ porque bueno esto tiene una interfaz Python que directamente llama a la librería escrita en C++ en principio va a ir más rápido aquí os paso cómo hacer la instalación aunque la vais a ver también en el en el no put y que es lo que voy a hacer ahora ahora pararé un segundo os haré la instalación pero en principio bajáis el el Hugging Face Hub y el HF Transfer para bajar el modelo que aquí tenéis el pub podéis buscar los pubs en 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 Hugging Face prácticamente todo lo que está disponible o lo tienes a través de la de la web de del señor Gerganoff o lo tienes en Hugging Face disponible aquí el señor Gerganoff creo que ya exactamente ya tienes todos todos estos modelos los tienes disponibles en formato GGUF podéis aquí leer la documentación y todo esto vale de 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 que es lo que es lama gcpp y bueno en principio vamos a hacer este experimento con una con una gpu y vamos a compararlo con el con lo que hemos hecho con el melflow con una gpu también la única diferencia que tenemos en principio pues bueno en este caso hemos utilizado el melflow y un brainflow de 16 y aquí vamos a utilizar la librería lama cpp con un con un formato flattenpoint 16 para instalar la librería lama cpp python tendréis que activar esto este comando para que la compile con soporte cuda lo voy a hacer voy a avanzar hasta que tengamos la instalación hecha porque tarda unos minutos una vez que termine pues seguimos con el vídeo bien ya ya terminado de instalar bueno una vez que ya habéis bajado el modelo y se ha instalado el modelo como veis lo bajamos con la CLI de HuginFace download y lo bajáis el pad este es el pad os paso también ahí arriba donde está la página en HuginFace y luego lo bajáis a un directorio local en este caso yo lo tengo en modelos GGUF PH3 y ahí tenéis el el ficherito entonces una vez que lo bajáis aquí he compilado la la librería con soporte de GPU y bueno lo usamos la librería LAMA CPP con el objeto LAMA LAMA apuntas al fichero aquí le das el contexto a usar cuanto más lo alargues pues más este en principio tiene 128.000 si aquí podéis observar luego lo podemos observar el efecto que tiene aquí aquí estamos aquí estamos usando 8,1 gigabits de 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 si ampliáis esto por ejemplo vamos a hacer a 10 veces más lo mismo falla pero esto obviamente lo que hace es reservar más más GPU aquí seguramente me haya dicho ya que no tiene GPU efectivamente porque carga exactamente dependiendo de del número de 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 la secuencia que queréis generar pues obviamente aquí ya veis que ya se ha cargado la GPU ha intentado alocar más memoria con lo cual aunque tengamos una ventana de contexto de 128.000 tokens pues va a depender de la GPU que tengáis yo tengo aquí una L4 y bueno pues aunque aunque estemos cargando el modelo en 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 flattenpoint 16 pues las voy a un segundo que voy a vaciar la memoria hola bien ya ha terminado la instalación como os decía volvemos aquí volvemos aquí al hemos instalado HuggingFacehood hf-transfer nos hemos bajamos el modelo de de este path en HuggingFace y lo cargamos en local a nuestro directorio y luego compilamos con cublas en on la librería la macpp python una vez hecho esto bueno esto es para vaciar la caché y borrar cualquier modelo si os si os sale digamos si os quedáis sin memoria en la gpu está tiene 24 gigas o 23 gigas pues podéis ejecutar esta serie de comandos y si ya habéis intentado instanciar el modelo para instanciar el modelo importáis lama de lama cpp le pasáis el path del modelo gguf número de de tokens a producir conforme más tokens produzcas más memoria tratará de reservar de la de la gpu con lo cual si podemos hacer la prueba ahora si queréis vamos a tardar con 2048 la gpu queda vamos a borrar el modelo de memoria y ahora vamos a cargar hasta 2480 esto va a fallar porque va a intentar reservar más memoria de la que tiene de la que tiene como veis aquí intentando alocar cuda cuda maloc auto memory o sea volvemos a borrar el esto y bajamos el elemento no está definido porque no ha llegado a definirlo pero bueno vaciamos la memoria en todo caso y le volvemos a poner 2048 tokens de momento es suficiente si tuvieramos una gpu más grande pues podríamos cargarlo como veis aquí estamos cargando un gpu versión 3 y 3 bla 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 y hacemos la misma prueba que hicimos antes chat tal calculamos el tiempo y 1 con 41 segundos correcto y el otro vamos a ver que nos tarda la diferencia es bueno supongo que esta es la primera carga ha tardado ha tardado menos vamos a volverla a ejecutar bien 0.85 segundos efectivamente y nada y hacemos esta otra aquí está aquí está con con lama cpp estamos reduciendo prácticamente el tiempo a la mitad en comparación con en el flow si os fijáis en el flow era 1.96 y 1.82 y aquí estamos utilizando aquí nos está dando 0.85 segundos y 0.85 segundos prácticamente la mitad del tiempo que came el flow y estamos utilizando el mismo tamaño de modelo como veis en uno estamos utilizando brain float 16 y aquí floating point 16 el tamaño o sea el espacio que ocupamos en memory footprint es el mismo lo que pasa la gpu es la misma era la misma exactamente una l4 con lo cual la velocidad de la gpu es la misma estamos usando el mismo procesador gráfico y en definitiva que es lo donde está la diferencia en que lama cpp está implementado en c y aunque estemos trabajando con un api de python encima de esa aplicación en c pues se nota muchísimo de un problema de un programa compilado a lo que es un lenguaje pseudo interpretado como es el python muy bien vamos a pasar al siguiente al siguiente output que vamos a trabajar con onnx que es otro formato también de cuantización este formato es digamos más avanzado por decirlo de alguna manera en cuanto a lo que nos permite hacer de con respecto a los a los a los entornos en los que puede correr gguf hasta donde yo sé corre o sea se integra tanto puedes correr modelos gguf en cpu y gpu pero no a ver si lo explico este modelo no funciona en otros entornos en otros fringos que no sean CUDA en el caso de onnx puedes trabajar también con direct direct ml que es el formato digamos para acceso a la gpu que ha desarrollado microsoft lo voy a lo voy a preparar cuando tenga lo tenga preparado seguimos con el con el vídeo bien ya lo tengo vamos a ver con onnx podemos como se dice crear el run time para que para que funcione con con una gpu o con una cpu en en una máquina unix en una máquina linux la única digamos limitación que tenemos con la gpu es que de momento solo está preparado sin tenerlo que compilar desde cero todo el software incluso la parte de c porque esto también está basado en un programa en una librería de c por detrás si la versión que puedes descargar directamente de de onx onnx está con un cuda toolkit de 11.8 hay versiones para inferior pero no la hay para las modernas de ahora que pudieran ser como la que tiene este propio entorno que es una 12.1 si no me equivoco y aquí no lo he podido no lo he podido testear envidia smi esta si no me equivoco es una 12.2 o sea que aquí la parte de de envidia no la no la he podido probar vamos a probar la parte de cpu para que veáis que también este modelo es un modelo que está cuantizado con integer 4 o sea estamos reduciendo el modelo de tamaño unas 8 veces de o sea el modelo este se generó originalmente el fit 3 el floating point 32 bajarlo a integer 8 lo reduces 4 veces y bajarlo a integer 4 lo bajas lo reduces 8 veces la bueno esto no es exactamente así completamente no son 8 veces porque como bien sabéis no todas las capas del modelo se pueden cuantizar hay capas por ejemplo las batch no se pueden cuantizar solo se cuantizan las capas de atención y alguna otra más bien instalamos la librería las librerías que necesitamos y nos bajamos de cooking face el modelo os podéis ir a la página si no me equivoco es cooking face exactamente a ver si no me equivoco es esta exactamente efectivamente aquí tenéis los distintos modelos de bueno los podéis buscar en la página de microsoft tenéis todas las versiones onnx que hay disponibles y también nos da una una como veis aquí podéis trabajar con flatten point 16 flatten point 16 en cuda fpcuda speedup que no se muy bien lo que es y luego tenéis aquí la paytors e i i i i i i i i que son los formatos con a los que han transformado el el como se llama el el modelo yo he utilizado uno de cuatro bits que lo tengo aquí efectivamente bien no obstante la documentación que podéis iros también esto está aquí os da unas instrucciones de como de cual de todo lo que podéis podéis bajar en el propio tenéis todas estas las instrucciones de como podéis correr cualquiera de las versiones que tenéis disponibles en mini en medium en cpu cuda direct ml todas las opciones que tenéis están todos transformados y cual es la librería el runtime que puedes utilizar para de onnx para para bajarlo entonces nos bajamos el modelo aquí nos vamos a bajar un cpu cpu mobile o sea este en teoría podría correr en un móvil por lo que están diciendo aquí para eso se ha diseñado cuatro bits lo bajamos instalamos la librería onnx runtime genai y con eso la importamos y apuntamos como hacíamos con ggwf al modelo esto si os fijáis aquí en la carpeta modelos ph3 pues me ha bajado el ficherito de marras donde estás modelos ph3 y aquí tenemos el cpu 128k y cpu a mobile y aquí tenemos en principio los ficheros vale entonces lo cargamos creamos el tokenizer y creamos un streamer y nada le pasamos los modelos los prons perdón y aquí vamos a hacer de nuevo la ejecución esto va a correr todo en cpu vais a ver que aquí la gpu no la usa y tenemos aquí hemos creado vamos a ejecutar primero de nuevo otra vez esto las mismas características el mismo pron pron1 vale y se lo pasamos al generator al modelo y vamos a ver esto va a tardar como unos veintitantos treinta segundos tarda obviamente bastante más pero bueno es algo que supongo que llega a ser aceptable dependiendo obviamente en que entorno lo vayas a correr el no sé creo que lo hablamos en algún otro os lo comenté en algún otro vídeo todo esto depende de él en el 36 segundos que en definitiva son prácticamente 18 veces más de lo que ha tardado el modelo el modelo emmerflow esto está corriendo en una en la cpu la cpu que tiene el colab pro es bastante mala bastante baja en principio es bastante pequeña pero en principio conforme pusiéramos una cpu bastante más potente pues tardaría menos esto hay que verlo en el contexto de que esto al final podríamos correrlo en un procesador de en principio de un mobile de un teléfono habría que ver esto si el tamaño digamos que que ha sido optimizado hemos pasado de los 7 gigabits a un gigabit de modelo pero bueno en principio estos tiempos es un problema sencillo supongo que que algo más se podría hacer para para mejorarlo en principio como os digo al menos podemos ejecutarlo dentro de un con dos con dos dentro de la cpu lo mismo como os digo podemos hacer con lama con lama cpp correr en cpu y hacer una comparación esto como veis pues ahí está tardando espero que no ya empieza empieza no sé por qué empieza a generar más de lo de lo que debe no detecta que ya ha dado la señal pero bueno en principio también 20 segundos que es un poco la segunda vez que ya tiene el modelo en la cpu pues tarda tarda menos en contestarte son 20 segundos que en comparación con los dos del emberflow y el uno del otro pues son 20 veces más y 10 veces más en fin podéis hacer vuestra propia prueba y con otro tipo y con otro tipo de pro otro tipo de data pensar que aquí le estamos mandando una data bastante considerable para hacer la prueba normalmente pues no le mandas estas preguntas sobre todo si estás trabajando en un teléfono móvil y la última que vamos a hacer que esta ya la tengo preparada es con direct ml direct ml que os lo paso por aquí también la instrucción es el mismo onnx pero utilizamos esta librería que os viene normalmente os viene dentro de windows no tenéis que instalar nada yo estoy utilizando un windows 11 y en principio lo único que tenéis que tendréis que instalar es el el onnx ¿no? bajáis el el modelo adecuado que como veis es el mismo es el lo he bajado con un microsoft pi 3 mini 128 instruct onx e incluimos el directorio direct ml luego esto está mal este punto sería el directorio donde lo quisierais instalar ¿vale? luego instaláis la la librería correspondiente en este caso onnx runtime genai direct ml y bueno si os caso de que os dé un problema a mi me lo ha dado que no encontraba el direct ml pues tenéis que instalar esta instalando esta librería de que es el visual studio 2015 runtime os instala la librería directamente y la ponen en pad yo aquí estoy trabajando con mi envidia de 16 y aquí bueno estamos en el directorio cargamos el el modelo y ahora vamos a dejarme un segundo que prepare todo y vuelvo a la en un segundo bien ya he terminado lo dicho estoy trabajando con una GPU que está en la de mi máquina es una GTX 1650 bastante inferior a lo que estábamos probando en Google Collab en términos de GPU el procesador gráfico está es bastante inferior en principio y aparte luego tengo un montón de cosas cargadas con el navegador el Edge todas estas cosas ahora los navegadores pasan parte del contenido a la GPU como veis aquí tengo un montón de procesos que atesta la GPU prácticamente llena en fin bueno cargamos el modelo tokenizer creamos el el string tokenizer los mismos textos el pronuno tal pues el tiempo es bastante bastante más mediocre en comparación con los otros modelos que han trabajado en la GPU incluso cuando esto está cuantizado a a integral 4 esto bueno en principio se debe a que mi GPU pues es bastante más modesta que 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 la que teníamos en el procesador de esta GPU es bastante más modesto que el que teníamos en el en el esto pero como veis un procesador de una GPU con 4 gigabits y que está completamente llena de otras cosas me permite hacer inferencia porque este modelo se ha reducido bastante el modelo en principio performa en cuanto a lo que es la clasificación correctamente pero el tiempo pues no es no es adecuado en definitiva esta librería está bien pero supongo que deberíamos de trabajar en un entorno Windows pues más potente para que performara adecuadamente veis que un minuto 40 pues es realmente muchísimo tiempo en comparación con con las otras con las otras si bien como os digo nos ha permitido aquí ha bajado un poco un metro uno perdón un minuto 28 que está un poco mejor pero bueno sigue siendo sigue siendo bastante bastante más malo que lo que nos hemos conseguido incluso si nos fijamos lo que nos ha tardado la CPU pues es incluso peor que la CPU o sea posiblemente esto la CPU aquí han sido 20 segundos en este modelo con lo cual aquí la penalización es grande porque bueno mover la data el modelo todo a la a la GPU y hacer la operación bueno aquí nos hemos beneficiado de que ya teníamos el modelo allí pero el procesado sigue siendo muy malo en comparación con lo que podamos tener en GPU en la en el Google Colab y bueno eso es todo bueno tenéis aquí una serie de de opciones como se dice supongo que la gran mayoría de vosotros trabajan en entornos de producción en la nube con lo cual pues bueno estas estas opciones las podéis explorar pues para aquellas aquellas aplicaciones que pudieran estar pensadas para otros entornos como pudieran ser entornos smartphones o entornos Edge que es donde empiezan a tener muchísimo sentido el hacer estas cuantizaciones tan tan brutales y que se reduzcan los tamaños de los modelos este es un modelo que es pequeño pero da muy buen resultado por como está implementado la arquitectura que tiene y bueno aún reduciendo el la precisión de los pesos de los weights a un integral 4 está en todas las ocasiones ha hecho correctamente ha contestado correctamente la pregunta obviamente podemos hacer muchísimas más pruebas y ver con otros pros más más cortos o con otro tipo de de pron y ver si bajando la precisión también se nota una pérdida en la precisión o en la o en la corrección de lo que nos está contestando el modelo en principio se debería notar el cuantizar tiene el problema de que bueno los modelos pierden pierden digamos precisión y pierden capacidades porque al final estamos modificando los pesos una vez que estamos haciendo una cuantización esto significa que el peso original que que se consiguió después del pre-training de ese modelo pues se ha modificado los pesos son similares pero no son idénticos entonces cuanto más reduzcamos el tipo de dato más precisión se pierde también sabéis que y si no lo sabéis os lo digo que el tema de la cuantización de momento está diseñada para hacer problemas digamos como esto de generación de texto el tema de la imagen todavía está muy verde cuando no 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 tiene un uso práctico todavía ¿por qué? porque en la imagen pues sí que hay una modificación de realmente de de o sea que el modelo llega a comportarse de otra manera diferente ¿no? en un modelo de en el cual estemos trabajando con imágenes pues sí que tiene muchísimo más impacto en la modificación de los de los de los tipos de datos y más aún cuando vamos a este tipo de datos si os si os leéis la documentación de cómo se hace el integer 8 y el integer 4 al final están haciendo aprovechando las distribuciones de de los de los flows o de los pesos y parece ser que o por los estudios que han hecho que en los problemas de computer vision estos formatos no están dando los resultados adecuados pero bueno eso ya lo iremos viendo poco a poco como veis esto avanza a una velocidad tremenda cada día tenemos una cosa nueva una librería nueva que ver un modelo nuevo que sale hay 20.000 en el pipeline para analizar y bueno en tres meses os puedo asegurar que veremos en el canal que estaremos viendo otras cosas habrá habido otro paso hacia adelante impresionante y veremos otras tecnologías que nos están dando ya mejor performance del que estamos viendo ahora en esto ya hemos visto también en el canal como Intel ya ha sacado sus propias librerías para trabajar con sus propias GPUs o sea todo está avanzando muy rápido hay muchos cambios tanto en la parte de digamos infraestructura como en la parte de de cómo se están construyendo los modelos más pequeños y con el mismo performance de los grandes con lo cual nos va a permitir poderlos utilizar en dispositivos que requieran un hardware menos costoso y bueno iremos viéndolo poco a poco de momento espero que esta introducción a estos formatos a ONNX o a GGVF que seguramente algunos incluso ya los conozcáis o habéis estado ya en contacto con ellos pues bueno nos os vaya dando una pista de por dónde van los temas y cómo van evolucionando el tema Mflow es algo recurrente en el canal es algo que utilizo yo muy a menudo si por eso siempre de hecho todo este vídeo viene por por como un requerimiento que tengo ahora mismo de transferir algunos modelos que tengo con con los con el T5 de Google pasarlos a este modelo y y y utilizar una versión cuantizada para reducir costes en principio porque ahora mismo estamos estoy haciendo un fine tuning de un modelo para hacer un clasificador y si este modelo me performa de la forma adecuada sin tener que hacer fine tuning pues ahorras dinero y si y más aún si lo puedes cuantizar y con la cuantización te da el mismo resultado que te da sin cuantizar el que estoy usando ahora mismo en producción estoy usando flatten point 16 en el te fight y y si puedo utilizar menos memoria menos menos gpu pues al final digamos que con el mismo rendimiento tanto en el tema de tiempos como en el tema de la propia corrección de la de la predicción pues ahí que utilizaremos un modelo como este en principio el te fight que estoy usando es el base que tiene 320 billones de parámetros este modelo en cuanto en cuanto a lo que es el un segundo en cuanto a lo que es el el tamaño es 10 veces mayor son 3,4 o sea el otro es 320 millones y este es 3,4 billones de parámetros o sea es 10 veces más grande el número de parámetros con lo cual mandatorio para poder utilizar el modelo tener que hacer algún tipo de cuantización ya que de esa manera podemos utilizar instancias más pequeñas dockers más pequeños en los cuales pues con un acceso a una GPU pues podamos incluso reutilizar la misma la misma infraestructura para para otros modelos ya que utilizaríamos en todo caso menos recursos y bueno eso es todo espero que os haya ajustado como siempre os digo si os ha gustado y creéis que os es de interés y os vale para vuestro trabajo y vuestro estudio o el proyecto que estéis haciendo pues ya sabéis dadle un like suscribiros al canal y esas cosas y compartir con amigos y colegas para ayudarme a promocionar el canal luego subo los no pucha al repo y os pongo un link para que podáis acceder a ellos si podéis hacer experimentos en vuestro entorno local venga un saludo hasta pronto un saludo un saludo